Hoy a la mañana, cuando fuimos a llevar los nenes al colegio, tranquilo, encontró a mi marido que habían roto el vidrio del auto con un piedrazo. Se ve que lo han tratado de romper del todo, digamos, abrir, porque tiene tres o cuatro impactos, y dejaron la piedra con la que la golpearon arriba del capó. Así que suponemos que ha pasado alguien cerca y se han asustado y han salido corriendo. Y dejaron también una llanta de un auto del vecino que se habían robado. La dejaron apoyada al lado de nuestro auto. Por eso intuimos que salieron corriendo o algo así. La intención, digamos, principal era romper el parabrisa para ver si podían llevarse algo de adentro. Sí, o llevarse algo de adentro o llevarse el auto. Y tenían una rueda, dijiste, de un vecino que al parecer habían ya robado anteriormente. Claro, justo del vecino de acá al lado, que tenía la rueda obviamente fuera del auto, y nada, se la habían robado y la dejaron apoyada al lado del nuestro, como para romper el auto, y por eso pensamos que alguien pasó, o algún perro, no sé, la policía, un vecino, lo que sea, y han salido así como corriendo porque dejaron la piedra y la rueda ahí apoyada. Algo los asustó y salieron corriendo rápido. ¿Tienen cámara acá los vecinos? ¿Han podido ver algo? Hay cámara que está acá en la esquina, que es de Protección Ciudadana, entiendo, del municipio. Así que ya hicimos la denuncia al seguro nuestro, y entiendo que del seguro van a pedir la cámara para ver si se puede ver quién es. Pero ya ha pasado varias veces en el barrio que son, en general, gente joven, chicos, hombres, que cruzan por el Parque Norte para allá y, bueno, levantan lo que encuentran a la pasada. Viste que hay muchas casas que no tienen garage, que no está cerrado. Bueno, ahí han entrado y se han llevado cualquier cosa que vos dejes en el patio. Hay un par de zapatillas, una máquina de cortapasta, lo que sea, y bueno, ahí han roto un par de autos y una vez prendieron fuego uno. Ahora no. ¿Están en comunicación los vecinos? ¿Tienen algún grupo ahí que se van avisando de este tipo de cosas y eso? ¿Cómo se maneja? Sí, por suerte el grupo tiene, el barrio tiene un grupo de vigilancia, porque cuando suena un alarma o se ve algo dudoso, ahí avisan. Y un grupo en general donde hablamos todos los temas del barrio, porque hay que terminar algunas cuestiones y demás. Y ahí, bueno, ahí me enteré, por ejemplo, que estaba, que cómo pedir la cámara, que los vecinos me ayudaron a ver cómo tenía que hacer para pedir la cámara y demás. Y sí, nos vamos contactando entre todos. Pero hay un vecino cerca que tiene cámaras, pero no llega hasta mi casa lo que se ve, digamos. Entonces tenemos que sí o sí pedirla del municipio y ver a ver si se ve. Está justo en la esquina, así que debería enfocar, pero... ¿Y ese vecino que tiene cámara no vio por lo menos en un horario pasar a dos, tres personas, o algo por el estilo? No, lo que nos dijo es que no llega por el ángulo en el que apunta la cámara a divisar nuestra casa. Entonces entiendo que esta gente entró y salió por el lado opuesto de la casa de él, porque ni siquiera los ve pasar gente de madrugada como para decir, bueno, entró a la cuadra una o dos personas, no lo vio. Pero me decías que de vez en cuando son recurrentes, digamos, algunos hechos de inseguridad. ¿Cómo responde la policía? ¿Viene rápido? ¿Ya han hecho la denuncia por este caso? Hicimos la denuncia del seguro, la verdad que la policía no... Nada, esto es como que cosas que no pensás que te pasan, ¿viste? Como que ya te digo, mi marido salió con los dos nenes para subirlos al auto, para llevarlos al colegio, se encontró con esto, llamó al seguro, se fue a trabajar. Bueno, vamos a ver si en el transcurso del día el seguro nos pide la denuncia policial o no. Tampoco se robaron nada, entonces no sé si se denuncia a la policía una rotura de vidrios, capaz que sí. No, es un hecho de violencia o por lo menos, no sé si quizás se catalogue como intento de robo, pero bueno, eso serán las investigaciones de la policía. Sí, la verdad que acá mucho la policía no pasa. A veces, ya te digo, cuando han sucedido algún hecho más grave, que se han robado gomas, o una vez que prendieron fuego un auto, o cosas de las casas, pasan como vigilando dos, tres, cuatro días y ya después no pasa más. Viste que el barrio, vos como que tenés que entrar al barrio, no es que da a la calle. Entonces, bueno, no sé, es un circuito que por ahí no contemplan. Y seguro que charlan con los vecinos, vienen ya de una cierta parte, digamos, de un cierto lugar que ingresan al barrio. O esos son los rumores, por lo menos. Nosotros acá al lado tenemos Parque Norte, Obra Sanitaria, todo eso. Bueno, hay una entrada directa del barrio a Parque Norte. Hay como el alambrado, está cortado. Y pasan, y van y vienen, y cortan camino. No sé para dónde se van, pero bueno, a algún lado se irán. Algún barrio cerca, supongo. Y sí, porque en general los que estamos en el barrio estamos hace mil años y nos conocemos todos y nadie va a hacer este tipo de situaciones. Y es raro porque es un barrio que ya te digo, hay que entrar. No es que vos vas caminando por la calle y te cruzas con mi auto. Tenés que entrar específicamente al barrio o pasar porque cruzas Parque Norte y vas para, o vas o venís para ese lado. Porque si no, hay que buscarlo al barrio para llegar a mi casa, digamos. Y yo no estoy ni siquiera en las afueras, estoy a la mitad del barrio justo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.